Música 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 ¡Ay, qué manera de moverte! ¡Qué manera de estar allá! ¡Con timonada! ¡Pero no lo voy de aquí para jugar! ¡Ven, se morirá! ¡Con timonada! ¡Con timonada! ¡Y lo vuelve a esperar! ¡Ven, se morirá! ¡Ven, se morirá! ¡Con timonada! ¡Con timonada! ¡Ven, se morirá! ¡Con timonada! 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 ¡Con timon Que rico, el orgullo, el orgullo así rico, el orgullo así genial, simular, por eso con la nación yo me voy a visitar, simular, le hecha que rico, simular, mi mamá, mi papá, 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 mi papá. ¡Ay, mamá!